Te acuerdas del beso de la última vez Dejamos las cosas para después No olvido lo que era tocarte Aún pensarías en mí Que solo la luna conoce Lo mucho que lloro por ti Y cuando esto se apague O el mundo completo se acabe Estaremos juntitos, lo sabes, lo sabes Que la vida nos hizo en pares La vida nos hizo en pares Piensa en nuestras noches bellas Más que en un día sin fin Pregúntale a las estrellas Que tanto les hablo de ti No olvido lo que era tocarte Aún pensarías en mí Que solo la luna conoce Lo mucho que lloro por ti Y cuando esto se apague O el mundo completo se acabe Estaremos juntitos, lo sabes, lo sabes Y cuando esto se apague Y cuando esto se apague O el mundo completo se acabe Quisiera que sigas amándome Como ayer Que la vida nos hizo en pares La vida nos hizo en pares Quédate Espérame Que la vida nos hizo en pares Que la vida nos hizo en pares Que la vida nos hizo en pares Cuidado